y muy buenas a todos amigos bienvenidos al canal de roma de los amigos nuestro canal bienvenidos al canal de killer instint madre mía tiempo que hacía que no jugaba yo killer instint fijaros que hasta estos señores de las sombras que a lo mejor vosotros lo habréis visto yo no lo había visto señores de las sombras no sé qué es vale y nueva partida multijugador de momento multijugador no voy a jugar tengo que calentar un poquito vale compañeros calentar un poquito así que vamos a jugar nueva partida a ver qué es esto tutorial de señores de las sombras es una nueva experiencia continua que debe jugarse de principio a fin no podrás aceptar invitaciones voy a abandonar señores de las sombras hasta que concluya el tutorial en el tercer turno vale de momento normal yo mucho sin jugar hay que calentar un poquito compañeros y es que no sé de qué va esto es un modo historia en su perfectísimo inglés sus seres astrales resistió este shadow Lord pero él lo salió y percuale sus poderes buenos criaturas conocidos como guardianes moraron desde Gargos y sus enemigos escaparando hacia otras dimensiones y se cerraron el plan astral detrás de ellos así que la corrupción de Gargos nunca podía colarar otra cosa hasta que el sorcerer ¡Tenemos que salvar al mundo, compañeros! ¡Tenemos que salvar al mundo, compañeros, 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 compañeros. El demonio de Gargos, enviado para eliminar a Kim Woo y Jago. Pues... lo tengo complicado. Jago es uno de los que sí que utilizaba bastante. A ver, mi personaje, mi main es Severwolf. Pero... Pero Jago... no se me daba del todo mal. Voy a manquear. O sea, ahora me va a comer mis palabras porque no me acordaré. Le decía... Ah, es que tenemos que hacer esto. Ahora los ataques básicos para encontrar tu rival. Vale. Vale. Saltar lección. Ahora tienes que aprender a bloquear. Vale. ¿En serio tengo que hacer esta castaña? ¿Ya? Venga, va. Vamos a pasar otra vez. Hacemos todos otros ataques especiales. Madre mía. ¿En serio me tengo que comer y hacer estas cosas ahora a mi altura? Esta chorrada te la tenían que dejar saltar. Pero... Pero el tirón. O sea... Tío... Antes jugaba... Bueno, jugué ranked hasta que estaban bugueadas. Porque a mí, por ejemplo, me sancionaron. Yo nunca me he salido de una partida. Nunca. Jamás. Me he salido de una partida. Y me sancionaron por salirme de partidas. O sea, sin salirme absolutamente nunca. ¿Tenemos que jugar todo el rato con Diego? No, pues sí. Tenemos que jugar con Diego. Diego. ¿No te vas a unir a mí? El espíritu del tigre era una mentira. Ahora sé cuál es mi verdadero camino. Volverás a arrodillarte ante mí, Diego. Ahora o más tarde. No importa. No me puedo arrodillar. Es que tengo un problema en la rodilla, tío. Y lo del tema de arrodillarme lo llevo muy mal, ¿sabes? A no ser que se me haya caído una monedica al suelo. El tema de arrodillarme, señor Gargos... Lo llevas complicado. Harto complicado. Pero bueno, oye. ¿Cómo es ayudante? Madre mía. Venga, va. Inicia el combo. A ver. Mantén pulsa adelante. Pulsa RB. RB. Venga, saltar. Me da igual. Venga, va, que sí. Va, yo te lo haré como Breaker. ¿Y esto que me han puesto así de fácil? ¿Y esto así de fácil? Pero si le han quitado la gracia. Lección 3. Buen trabajo. Para un entrenamiento de combate más exhaustivo, visita el dojo. El ultra lo han puesto así de fácil. ¿Lo han cambiado? ¿Por qué lo han cambiado? Pero si antes de ser el ultra tenías que currártelo, tío. ¿Pero y este mojón? Buah, pues me parece un castaño que pongan así el ultra, eh. O sea, antes te lo tenías que currar. Pero es que ultra, este ultra me parece para niños infantiles. Se ha cojado un niño de 3 años, le dejas un mando y te hace el ultra. O sea, pff. ¡Mejor! ¡No, no, no! Un Mimic Kim Woo ha emergido desde el portal junto con Jago. Kim debe destruir su celda de copia, o destruirla. Kim ha destruido a su Mimic, y se cae los itens astrales. Conrad, un abogado de antiguas magicas. Kim dice que los luchadores de instintos necesitan su ayuda para construir una arma capaz de destruir Gargos. Conrad teleporta Kim y Jago a su lair, evitando la muerte de Gargos. Por ahora. Bienvenida, señora Wu. Te he traído a mi emporium sin necesidad. Jago está muriendo. Dime los itens que caen por el Mimic, y te daré un relic de Helium. Rápido, no hay más tiempo. El espíritu de Jago está casi muerto. No me estoy enterando de nada. Dar ingredientes a Kanra. ¿Y qué le tengo que dar? Necesitas fabricar una reliquia de Fénix. ¿Y eso cómo se hace? Pregamino, reliquia de Febrinis. ¿Y esto de Pax? Ah, no me dejas verlo. Así que... No te vas a necesitar de esto. ¿Revivir a Jago completado? Vale. Vale, hemos revivido a Jago. ¿Allá podemos jugar? Añadir luchador. ¡Ah! ¿Solo puedo de estos? Bueno, pues ya hago. Eh... Activar misión. Vale, activar misión. Luchar. Vale. Vale. No, a ver. No me he enterado mucho. No os lo voy a negar. Eh... No me he enterado mucho. Bueno, es que no me he enterado de nada. O sea, sinceramente. Yo ahora voy a repartir mamporros, que es lo que... Quiero jugar, pero el resto no me he enterado de nada. O sea, los jugadores se me mueren. Si me los derrotan... El Ultras lo han puesto aquí en plan... Eh, hola, soy un moñas. ¿Puedo hacer un Ultra? ¡Ja, ja! Venga, va. Nos saltamos la dentro. El nivel de poder representa el daño, la salud y la habilidad... De lucha de tu enemigo. Cuanto más alto sea el nivel de poder, más dificultad tendrá el oponente. Vale, venga, que sí. Ah, no, no he terminado. Vale, primera ronda. No ha estado nada mal. Vale, ahí te lo llevas. Vale. Buah, y no me salió el Ultra. Ojo, ¿y esto? ¡Anda! Vale, pues me llevo unos objetos ahí. Nada, ni me han tocado. Perfect. Creo que es que no sé si estaba defendiendo siquiera el bot. Pero bueno, nada, subimos ahí unos nivelitos. Misión completa. Vale. No sé para qué vale todo eso. Estimulantes de combate, fragmento espiritual y gemas astrales. Y ya os digo, Yago no se me da mal del todo. No es el que mejor se me da. Pero no se me da mal. No es de los que diga yo, eh, madre mía, pobrecito que me ha tocado Yago. Bueno, me aguanto. Ya os digo que no es el que más me gusta, pero oye. Ya habéis visto que bueno, más o menos me manejo. Vale, nos lo hemos cepillado. He ganado esa batalla, pero la guerra contra Gargos no ha hecho más que comenzar. Vale, turno dos. Esto me recuerda un montón al Marvel Ultimate Alliance. O sea, Marvel vs Capcom. El modo... Ah, no me acuerdo, tío. Dar gemas astrales. Bueno, pues vale. Pack de inicio. Lo compramos. Corazón de lobo fétido. Escudo Gibraltar MK3. Nanobot de melatonina. Pegamino regenerador. Talismán de araña oxidado. Restos de nanotecnología. Y... Nuevo guardián. Que es el guardián. El ram Psychic Breaker, permite que te performen fáciles de combo breakers. Presa un botón y botón de la misma fuerza, simultáneamente, para activar un Psychic Breaker. Cada match empieza con al menos un Psychic Breaker. Adicionales charges pueden ser obtenidos por tomar damage. Los guardián también hacen a sus compañeros enemigos más fuertes, aumentando su damage y rating defensivo, que son los principales botones que necesitan ayudar a superar las fuerzas de Gargoyles. Vale. Hmm... Guardián conseguido. Un guardián. Estas son las criaturas que son aliadas. Vale. Muy bien. Pues tenemos un guardián. Vale. Enemigos contra... A ver. Añadir su luchador. Vale. Ponemos a Yago. Y ahora ponemos al guardián. Ah, ¿me tengo que poner un consumible? Pues para que lo digan. Los atacas no se pueden bloquear y aumentan la regeneración del medidor de la sombra durante 15 segundos. Pues este mismo. Me da igual. Y guardián. Vamos a poner al carnero. Tiene... Vale. Vale. Activamos misión. ¿Desplegar? No sé lo de desplegar que es. Venga, va. Full Gore. Full Gore tampoco. Uno de los que se me daba bastante bien. De hecho, Full Gore fue mi main en el Killer Instinct original. Pero aquí es Saber Wolf. O sea... A ver cuando me desbloquean a Saber Wolf. A lo mejor tengo que abrir cofres. Pues a lo mejor un día me pongo a abrir cofres. Es que no entiendo este modo. No lo había probado. Vale. Y no entiendo bien este modo. Pero oye, mira. Me alegro porque es que... Me gusta. El juego me gusta. Vale. Hacía mucho que no lo jugaba. También os digo. Pero hay que saber cómo desbloquear personajes. Venga, Full Gore. A lo mejor ahora desbloqueo a Full Gore. Pues estaría bastante bien. Nuevo poder de sombra enemigo. Absorción de sombra. Los movimientos de sombra de los enemigos con ese poder absorben tu medidor de sombra. Además absorbe lo que yo te diga. Nuevo consumible. Con razón de lobo. Los ataques no podrán bloquearse y genera medidor de sombra. Venga. Botón de burla para usar en consumible. Vale. Eh... Guardián carnero. Vale. Esto es lo de que sí. No, este ha terminado el combo, tío. No ha terminado... Vale. No he terminado. No hago ningún finish de combo, tío. Vale, ahora sí. ¡Gracias! Pues nada, te lo he llevado, compañero Te lo he llevado, Lutra, que ya me he acordado cómo se hacía Me tengo que tu aventura Acaba aquí Vale, bonificación de dificultad Subida de nivel de jugador Vale, me parece muy bien Misión completada Le hemos reventado a Fulgor Más gemas astrales Energía astral Pero no me das a personaje ahora A Fulgor ¿Cómo desbloqueo personajes? Más personajes aquí Voy a mirar a ver si están los cofres o algo Porque... Porque quiero más personajes, niño Quiero más personajes Vale, Fulgor, me parece muy bien Medio de corrupción global Medio de corrupción rastrea la propagación del poder de Gargos por cada región del mundo Cuando la corrupción invada tres regiones por completo, el señor de las sombras llegará Puede retrasar su llegada, retratando a sus huestes Las misiones son peligrosas, si puedes fracasar en ellas Provocar la muerte Puedes completar misiones sin arriesgante A morir al desplegar luchadores Pulsa en el menú Expandir misión Desplegar 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 ¿Tenemos un consumible? Pues, ala Si es que me obligas Desplegar Vale Vale Vale, me vas a explicar Ojo Como habrá en este nave mara fea Ahora procede a un miembro de sus tropas Ayago y Kimbubu para unirse a ellos Fulgor o Riptor Me gustan los dos Pero creo que voy a utilizar Voy a coger a Fulgor Es que no sé si luego me dejarán elegir Joder, a Fulgor o Riptor, tío No sé si luego la liaré Pero me voy a poner a Fulgor Fulgor ofrece unirse a tu equipo Aria explica que el llegado de Gargos Es inminente En cuanto su corrupción se spread La barrera entre los mundos Se desplaza Dejando a sus homens A alcanzar a la tierra Y asegurar a los puestos Para su llegado Aria te dice Que trabajen con Conrad Para traer a los objetos poderosos Y guardias Para que se sienta más fuerte Estas ayudan a te ayudar En tus batallas Contra Mimics Y, finalmente El Shadow Lord Tienes que destruirlo O la tierra será destruida Recuerda que se sienta más fuerte Gargos va a llegar No importa lo que hagas Pero puedes prepararte Para su llegado Toma, un logro ahí Enemigo de mi enemigo Ha reclutado a un agente de Ultratech Para tu grupo de señores de las sombras Te damos la bienvenida señores de las sombras Lucha contra la corrupción Para retrasar la llegada de Gargos Vale, entonces ya Cuando empieces una nueva carrera Conservarás todos tus premios Y guardianes ¿Cómo? Lucha contra la corrupción Ah, que ahora ya no tengo Volver al hall Alerta Movimientos de sombra detectados Los servidores del laboratorio De las sombras de Ultratech Han sido afectados Por Mimics, sombras Vale Barracones Guardianes Solo tengo un guardián, ¿no? Vale 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 ¿Archivos? ¿Qué es esto? Vale Personajes Aquí podrás desbloquear Los Mimic ¿Y cómo los compro? Oro aquí Aspecto Mimic Pero lo puedo comprar A ver Es que no es lo mismo No estoy entendiendo El modo de juego O sea El modo de juego Es un poco Muy, muy lioso Mundo ¿Y esto qué es? Estos son cinemáticas, ¿no? Sin más Objetos A ver No, estos son Los consumibles Pero aquí podrás desbloquear Los aspectos Pero no los personajes ¿No? Es lo que yo estoy Teniendo a entender Emporio Compra guardianes Y objetos A ver Y aquí puedo comprar personajes Oro fabricar A ver Eh Pack de curación Pack de botines Catandar Eh Wadner Carmesí Bueno, esto es limitado Lo podría comprar Pack de carnero común Eh Centenar fracturado Pack de carnero raro Wadner raro Leones Un épico Ojo Ojo Los leones Compañeros Vale, me voy a comprar este Con oro Que tengo Nuevo guardia Han conseguido A ver Que hace ¿Veis que no me estoy entendiendo? ¿Veis que no me estoy entendiendo? De nada De nada Si lo he comprado ahora Un guardia Wadner carmesí ¿Y qué pasa? Que no me lo ha comprado No sé si lo estoy comprando o no Vale, me lo voy a comprar Me lo voy a comprar todos A tomar por saco Vale, pues como habéis oído Me acaban de llamar a la puerta Así que vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si es así no podéis Sentar el dedito arriba Me sacáis una sonrisa Suscribiros si no estáis Suscritos Compartir este vídeo Tienes un amigo muy muy guay Tienes que ver este vídeo Si o si Y nos vemos en la siguiente Okur Perur Perur Perur